Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenísimos y bienvenísimas a un nuevo vídeo para el canal, espero que sois todos muy bien Y en el día de hoy, como habéis visto en el título chicos y chicas, tengo una muy buena noticia que daros Y es que ya hemos creado la hermandad en WoW Classic, chicos y chicas Ya tenemos hermandad, ya tenemos hermandad y tenemos Tabardo también, porque lo estuvimos haciendo ayer justamente por la noche en directo Lo podéis ir a ver porque el directo de Youtube no se borra, o sea que lo tenéis ahí por si lo queréis ver Y estoy muy emocionado chicos, ya podemos tener full comunicación por todos los sitios Ya tenemos servidor de Discord y ahora ya tenemos hermandad, que era justo lo único que nos faltaba Así que estoy muy contento, la verdad, una cosa que yo no sabía, ¿vale? Es que aunque vosotros juguéis en otro server, creo que os podéis unir igualmente, o sea, en otro server de WoW No, en otro server no, perdón, si jugáis, si sois de Latinoamérica y jugáis en servidor de América en este caso No podéis, pero si jugáis en Europa y jugáis en otro reino Mientras que seáis de la alianza, creo que sí que podéis uniros, si no me equivoco Creo que sí, ¿vale? No me hagáis mucho caso, pero creo que sí, no estoy seguro Pero bueno, ahora mismo os estaré poniendo por pantalla pues alguna foto o algún vídeo de lo que es la guild De mi personaje Gandalf, el sacerdote, que me dice que lo estoy subiendo en directo todos los días a las 6 de la tarde Ahora española, ¿vale? Como dije en el vídeo anterior Estoy todos los días a las 6 de la tarde haciendo directos Aquí en Youtube, leveando al personaje, estamos todos en Discord por las tardes Todos los chicos, los miembros del canal Toda la gente nueva que se ha metido al canal Que le han gustado los vídeos, se han unido al Discord Y estamos casi todos los días por las tardes metidos ahí en el canal de bot Así que juguéis Classic, juguéis Cata Classic o juguéis Retail Estáis todos invitados a que metáis al Discord y habléis con nosotros de vez en cuando Si tenéis dudas las preguntáis Simplemente para charlar un rato, para buscar compañeros de juego, para lo que queráis Ahí lo tenéis, ¿vale? Está en la descripción de este vídeo El primer enlace Y nada, era solo para avisaros de eso De que ya tenemos guild, de que ya podemos estar Podemos, ya somos literalmente una comunidad Unidad pequeña, tenemos creciendo, pero ya tenemos la base hecha de la comunidad Servidor de Discord y hermandad Estoy muy contento Por cierto, para pedir el invite para la guild En el chat general del servidor de Discord Os tenéis que unir al Discord Y por el chat general simplemente mencionarme a mí O mencionar a otro chico que se llama Draco Bueno, en Discord se llama Y, no me acuerdo qué Pero bueno, su nombre empieza por Y y tiene una foto en blanco y negro Es que no me acuerdo muy bien del nombre, yo es que me acuerdo de los apodos y de los nombres Como tal, no del nombre que tiene la gente en Discord Pero bueno, si no me mencionáis a mí Y yo os tiro invites sin problema ninguno Y ya está No hay, evidentemente no hay que pagar nada Porque yo el otro día, chicos, así como anécdota Estaba viendo un directo de Twitch De un chico de Inglaterra, creo, si no me equivoco Que tenían que pagar para entrar a su guild En WoW Classic Y yo es la primera vez que lo vi Yo dije, bueno, aquí la gente está jugando picante, la verdad Pero no, aquí no tenéis que pagar nada, evidentemente O sea, no sé dónde coño se ha visto Que tenéis que pagar por entrar en una guild Pero como no sea de hardcore Pero en WoW Classic normal Serán pro-riders Y pro-boosters Porque vamos, si no, no lo entiendo Pero bueno, da igual Estáis todos invitadísimos a la guild Todos los que jugáis WoW Classic Y si jugáis Cataclásic y Retail Estáis invitadísimos al servidor de Discord Para que entréis, habléis, preguntéis dudas Lo que queráis Vais a tener en el servidor de Discord Hay gente que juega de todo Hay gente que juega a Clásicera Hay gente que juega a Cataclásic Hay gente que juega a Retail O sea, que si necesitáis compañeros para jugar Vais a tener de los tres O sea, que no hay problema ninguno Así que nada, chicos y chicas Eso sería todo Os recuerdo de nuevo Que si queréis invite a la guild Simplemente mencionad más bien El servidor de Discord en el chat general Me ponéis Hola, quien invita a la guild Y vuestro nombre Barra Bueno, es que los nombres de WoW Ahora, como se han juntado Todos los servidores O sea Por eso os lo he dicho antes Que si haces el servidor que sea Mientras juegas en la alianza Te puedes unir al servidor En tu nombre, ¿vale? Saldrá, por ejemplo, en el mío Sale Gandalf-Ashbringer Entonces en el vuestro será Pues a lo mejor No sé Pepito-Fairmo O Golemag Lo que sea, ¿no? Pero Que lo pongáis todo bien Porque si no, no puedo tirarle el invite Porque no sale vuestro nombre Como tal Así que nada, chicos y chicas Eso sería todo Muchísimas gracias por vernos Espero todos en el servidor de Discord Para jugar a la guild Ya estamos todos los días jugando Haciendo mazmorras Farmeando Leveando Ahí chilling No hay ninguna prisa De verdad, chicos Si veis que os quedáis atrás Si veis que vais low level No hay problema Si necesitáis bolsas Si necesitáis encantamientos Si necesitáis cualquier cosa De verdad Nos lo pedís Yo en mi caso Tengo sastrería y encantamientos Pero si necesitáis cualquier cosa Yo os la hago encantado Para que juguéis con nosotros Y para que estéis Como en casa Literalmente Para que estéis comodísimos Yo estaré encantado De ayudaros Y de que vuestra aventura en WoW En este caso Con nuestra comunidad En el servidor de Discord Y en la guild Sea lo más amena posible Y os lo paséis genial De verdad Así que nada chicos y chicas Esta tarde Haremos directo Día 29 de julio Haremos directo A las 6 de la tarde De hora española Leveando Y haciendo mazmorras Seguramente haremos stockage La mazmorra de ventormenta Así que nada Muchísimas gracias por verme Muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos vemos Esta tarde En directo Adiós